De todo lo que te di, nada, nada me has dejado tú a mí No te crees que era mentirosa con mi amor, pero pude darme cuenta que eso no fue un error El quererte así, el amarte así, el dar todo por ti Si tú nunca me quisiste, eso no debías decir Yo no quiero tu cariño, yo no quiero seguir Y ahora me dejas como si nada, sin merecerlo yo De todo lo que te di, nada, nada me has dejado tú a mí Te tragué todo mi amor como si nada, como si nada te has alejado de mí Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer Sin ti Yo no quiero siempre sonar con mi amor Pero pude darme cuenta que eso no fue un error El quererte así, el amarte así, el dar todo por ti Si tú nunca me quisiste, eso no debías decir Ya no quiero tu cariño, ya no quiero seguir Y ahora me dejas como si nada, sin merecerlo yo De todo lo que te di, nada, nada me has dejado tú a mí Te entregué todo mi amor como si nada, como si nada te has dejado de mí Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer Sin ti Voy a hacer sin ti mi amor Si me dejas como si nada Me dejas como si nada, sin ti mí Te entregué todo mi amor como si nada, sin ti